Hubo dos ordenanzas importantes que se aprobaron en lo que respecta a la Secretaría de Hacienda. Una tiene que ver con el Fondo Estímulo Tributario, un fondo que tiene su causa, su origen, en la última negociación salarial donde participó el SOEM y ATE en el mes de marzo, donde se estableció por acta, entre otros puntos, crear un fondo estímulo que tenía que reglamentarlo el Ejecutivo y luego ser aprobado por el Consejo Deliberante. Consiste básicamente en un fondo que prevé que el 0,25% de los principales impuestos del municipio, ingresos brutos, automotor, inmobiliario y la tasa de habitación comercial, se distribuya entre los empleados de la dirección de rentas. Básicamente para crear un estímulo, un incentivo y para que mejore la prestación que se brinda a los contribuyentes y la recaudación también. Esto debe funcionar así porque ese fondo, como es un porcentaje sobre los ingresos mensuales, cuanto más ingresos se generen, más participación van a tener los empleados de ese fondo. Además no solamente eso, sino que también se prevé que el 10% sea destinado a la adquisición de bibliografía y cursos de capacitación, por lo que nosotros creemos que eso tiene que ser una política permanente, sobre todo en la Secretaría de Hacienda, que ayude a mejorar el servicio a los contribuyentes, porque la capacitación es fundamental. ¿Están recibiendo capacitación? ¿Se está dando? En este momento el personal de Secretaría de Hacienda está recibiendo capacitación en el NAC, instalaciones del NAC, se está haciendo un curso de Excel, que tiene una duración de 7 clases, que realmente para nosotros es una herramienta de trabajo importantísima, donde todas las áreas de la Secretaría prácticamente la utilizan. Y próximamente cuando empecemos a aplicar los recursos de este fondo estímulo para invertir en capacitación vamos a hacer un curso de atención al público para todo el personal que esté abocado a la atención a los contribuyentes. Sobre todo para poder tener herramientas y preparación en las situaciones conflictivas que se dan a menudo por esta relación natural fisco-contribuyente, para poder resolverlas y prestar un buen servicio a los vecinos. Se aprobó por unanimidad, porque como te dije al principio, es un acto de acuerdo con los gremios, ya estaba firmado, estaba comprometido, estaba presupuestariamente contemplado, pero bueno, por diferentes motivos se aprobó 5 meses después, pero en realidad el origen trasciende al mes de marzo. También otra ordenanza que tiene que ver con la creación de una multa automática para los casos en que los contribuyentes presenten fuera de la fecha de vencimiento la declaración de ingresos brutos y habilitación comercial. Recorremos que hasta el día de la fecha, cuando esto sucedía, el efecto inmediato era la no bonificación de la alícuota de ingresos brutos y el cómputo de intereses del día del vencimiento. Bueno, ahora se agrega un nuevo concepto que es la multa automática, que se sustancia sin sumario previo, y a partir del día vil siguiente al vencimiento, se genera este importe que cada contribuyente va a tener que cumplir. Cuando no... Él se fijó por módulos, dos módulos y medio, hoy serían 50 pesos. Hoy serían 50 pesos cada vez que ocurra este incumplimiento en la fecha de vencimiento.